Todos sabemos que Nathanael Cano sorprende en sus conciertos, ya sea por las ocurrencias que dice o por alguna acción que hace. Me ralaron un rosario, pero es que no me queda. Pero últimamente ha causado muchas dudas hacia alguno de sus seguidores, ya que comentan que este cantante puede estar en algún cártel, ya que tiene canciones donde los menciona y dice que tiene una relación con la hija de un líder pesado. Aunque esos son comentarios de la gente, las palabras que dice Nathanael Cano dejan a uno a pensar muchas cosas. Por ejemplo, en un concierto que tuvo, mencionó que disfrutaba las canciones que estaba cantando en vivo, ya que no sabía si él podría regresar. Enseguida empezaron las teorías en los comentarios, diciendo que el cantante ya sabía algo o que estaba en problemas y por esa razón es que decía estas palabras. De sus conciertos más recientes que hubo, se puso la máscara de un líder del narcotráfico. Nuevamente los comentarios empezaron a mencionar que tal vez dicho cártel se lo tomaría mal y esto le costaría la vida a Nathanael. Otros decían que no pasaría nada, ya que él tiene muchas canciones que se la dedica a esta persona, por esa razón no sucedería algo. Aunque son puras teorías, debemos recordar que este medio, algunos cantantes han pagado el precio por parte de aquellos que se dedican a lo malo. Chalino Sánchez le quitaron la vida a supuestamente el líder de un cártel. Valentina Lizalde, otro cantante que perdió la vida a manos de otro líder. La lista es interminable de lo que ha sucedido por meterse con personas que no debían. Pero ¿tú qué opinas acerca de esta situación? ¿Crees que Nathanael realmente tenga el mismo final que estos artistas ya mencionados? ¿O crees que no pase a más? Te leo en la caja de comentarios. Adiós. Adiós. Gracias.